Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 17 del tiempo ordinario en el ciclo A, el ciclo propio de San Mateo. Seguimos con el tema de las parábolas del reino de Dios. Efectivamente, en el centro de la predicación de Cristo está el reino de Dios, que en palabras sencillas simplemente significa que Dios reine, que Dios reine en ti, en mí, en todos. Pero la llegada del reino de Dios supone tantas cosas. Es un cambio tan radical que Cristo utiliza una herramienta pedagógica de increíble sencillez e increíble profundidad, como son las parábolas. Así que preparémonos para escuchar nuevas parábolas y yo quiero que en esta oportunidad tú y yo estemos particularmente atentos a lo que significa la descripción. La capacidad descriptiva de los términos que aparecen en estas parábolas es asombroso. Ya vas a ver por qué lo digo. Pero antes que nada más, pues es importante que hagamos una oración y damos, por ejemplo, que es de tanto auxilio la intercesión de María Santísima para que con su ayuda nosotros podamos recibir esta palabra con el mismo amor con que fue pronunciada. Dios te salve, María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a nuestro texto. Aquí tenemos el texto en español y en griego. Empezamos como de costumbre leyendo el texto en español. Se trata del capítulo número 13, versículos del 44 al 52. Estos nueve versículos traen de nuevo esas comparaciones, esas analogías que nos ayudan a entrar en el misterio del reino. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases y cuando está llena la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Dícenle, sí. Y él les dijo, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos. Es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. Ese es el texto. Esos son los nueve versículos que tenemos y ahora queremos acercarnos a los términos en la lengua original con que contó la iglesia, es decir, la lengua griega. Homoya es una palabra que hemos encontrado varias veces. Es la misma palabra que sirve para hablarte lo que es homogéneo. Ese homo pues está indicando lo que es semejante, lo que es semejante, lo que es parecido. No igual, pero sí parecido. Homoya está en femenino porque basileia, que traducimos por reino o reinado, es una palabra femenina en griego. Entonces, homoya estinge basileia tonuranon, el reino de los cielos. Recordemos que Mateo es el evangelista que utiliza esta expresión, reino de los cielos. Los otros evangelios hablan del reino de Dios y el resto del reino del Nuevo Testamento. Esta característica muy propia de Mateo, como también lo hemos dicho otras veces, lo que está indicando o lo que está recordando es esa especie de respeto, esa veneración absoluta que tenían los judíos de aquel tiempo y su temor de pronunciar en vano el nombre de Dios. Razón por la cual preferían utilizar alguna otra expresión, como por ejemplo, el Altísimo o el Eterno, o en este caso, los cielos. El reino de los cielos, pues se refiere al reino de Dios, Dios reinando. Es semejante a qué? Fe sauró que crumeno, me cuesta un poco de trabajo esa palabra, que crumeno, es una palabra que ya hemos encontrado, porque es la palabra que viene de cripto, que es esconder, ocultar, no estar a la vista. Entonces, este es el tesauró que crumeno entoagró. Este es un tesoro escondido en un campo, hon heurón ánthropos, que he encontrado, una vez encontrado, al cual encontró un hombre, ecrypsen. Entonces, ahí viene de nuevo lo, 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 lo cripto, de nuevo lo esconde. Vuelve a esconderlo, lo traducen aquí, vuelve a esconderlo. Kay apotes harás, y a causa de la alegría, hará es alegría, apotes harás autó, a causa de su alegría, jupagei, va, jupago es ir, kay polei panta josaejei. Polei, del verbo poleo, sirve para indicar vender o también hacer un trueque, intercambiar, intercambiar bienes. Jupagei, kay polei panta josaejei. Vende, entrega, intercambia todo lo que tiene, kay agoratzei ton agronekeinon. Agoratzei. Agoratzo significa comprar. Seguramente hemos escuchado la palabra agora. El agora era el lugar del mercado, era el lugar de comprar y vender, de intercambiar bienes en Grecia. Y ese lugar del mercado, ese lugar de intercambio de bienes, era para los griegos también el lugar de intercambio de ideas. Por eso el agora, el agora es el lugar por excelencia para el diálogo, para la discusión. Y en la historia de la filosofía se recuerda el agora de Atenas como ciertamente un sitio de gran importancia, por ejemplo, para la labor filosófica de Sócrates. En tiempos muy recientes, el Papa Benedicto nos hablaba de un agora, un agora. Él buscaba que fuera posible un diálogo también con los no creyentes. La expresión que lo utilizaba era cercana al latín, el atrium, atrium gentium, el atrio de los gentiles, el agora de los gentiles, un lugar de intercambio de ideas. Bueno, que hay que destacar en este versículo 44. Yo creo que hay que destacar cuatro cosas. Primero, que se trata de un tesoro. Encontrar el reino de Dios es encontrar un tesoro. Un tesoro, algo que es valioso para ti. Algo que significa mucho en tu vida. Es un tesoro, es algo supremamente valioso. Es como el encuentro de tu vida. Es el descubrimiento de tu vida. A mí me da la impresión, por las parábolas que siguen, esta y las que siguen, y me da la impresión de que Cristo nos está haciendo ver que estas, este camino, este camino de descubrimiento del reino de Dios es el camino. Es decir, que el que no se encuentre con el evangelio, con esa dosis, con esa, podríamos decir, con esa intensidad de alegría y que no se encuentre de esa manera, probablemente no se ha encontrado con el evangelio. Probablemente no se ha encontrado con el evangelio. Si nunca, si tú no recuerdas en tu vida alguna vez un gozo desbordante, por eso el cesaurus, cesauros está indicando, cesaurus es en latín, el cesaurus está indicando algo que es valioso en sí mismo. Pero luego la alegría que aparece aquí, el jarás, jará, jarás, esta alegría está indicando el impacto subjetivo. O sea que en el evangelio hay una realidad objetiva de bondad, pero también hay un impacto subjetivo. Hay algo que sucede dentro de ti. Hay algo maravilloso. Hay algo que te asombra. Hay algo que te enamora. Si no recuerdas haber tenido esa experiencia, si no recuerdas haber llegado a esa experiencia, entonces, pues ahí tienes una gran pregunta para hacerte. ¿De verdad conozco el evangelio? Si no he tenido nunca esa alegría. Y fíjate que es una alegría tan desbordante que equivale como una especie de locura de amor, como una especie de ebriedad de amor, porque dice y da en intercambio. Es decir, pierde todo para ganarlo todo. Esto parece el lenguaje de un San Juan de la Cruz, por ejemplo. Pierde todo para ganarlo todo. Este es. Este es Jesucristo mostrándonos lo que es el reino de Dios. Si tú no has tenido una alegría tan grande, una alegría como para decir yo voy a entregarlo todo por esto que estoy viviendo, posiblemente no te has encontrado todavía con el evangelio. Y esto yo creo que yo creo que es un punto muy importante. Es una pregunta muy importante para que nos la hagamos todos. Una pregunta muy importante. ¿De verdad me he encontrado con el evangelio? ¿De verdad conozco el evangelio? Y la manera, el criterio que nos da este versículo, capítulo trece de San Mateo, Mateo trece cuarenta y cuatro, el criterio que nos da es, ¿alguna vez he tenido esta alegría desbordante? ¿Esta especie de locura de amor? ¿Estas ganas de entregarlo todo por quedarme solo con el evangelio? Es una gran pregunta, una gran pregunta. Nos da otra comparación, versículo cuarenta y cinco. Palin, palin significa de nuevo, o en este caso se traduce por también, homoia estinge basileia tonuranon, semejante es el reino de Dios o el reino de los cielos, antropo, emporo tsetunti calus margaritas. Entonces, este es un hombre, un ser humano, antropos, pues es un ser humano, un hombre, puede ser hombre o mujer, por supuesto. Antropos no tiene connotación solamente de varón. ¿Es semejante a un ser humano? ¿Es semejante a un hombre? emporo tsetunti calus margaritas. Aquí lo traducen, mercader que busca perlas finas. Bueno, la expresión emporos, emporos, la palabra poro nos puede sonar, nos puede sonar, por ejemplo, pues nosotros en la piel tenemos poros. Los poros son lugares de intercambio, ¿no? Son como huequitos, pequeños huequitos que tenemos. Entonces, el poro está indicando como un pasaje, un tránsito. En filosofía se habla de una aporía, la partícula A es negativa, aporía es no hay camino, no hay por dónde. Hemos llegado como a un límite. Entonces, la aporía, poros es como un camino, como un tránsito. Y emporos es el que está en tránsito, es el que está en camino. Como muchas de las personas que están en camino, no solamente están traficando ellas, sino que están traficando mercancías. Entonces, pues la palabra emporos se traduce a veces por mercader. Pero lo que quiero destacar es, en su origen, la palabra emporos nos está llevando a lo que significa un hombre en camino, un ser en camino. ¡Qué interesante! Es un caminante, es un peregrino, es un transeúnte. Pero es un caminante en búsqueda, seteo, que aparece aquí. Aquí está, por supuesto, en dativo, es el dativo del participio. Seteo, seteo está indicando la búsqueda, la búsqueda. Un caminante en búsqueda. Fíjate que hay toda una antropología en esas dos palabras. Ánthropos, emporos, setuón. Un hombre, un ser humano, caminante y en búsqueda. Ese es el ser humano, bueno, eso somos nosotros. Nosotros somos eso, cada uno de nosotros. Es un caminante. Es un caminante. Y la pregunta es, ¿qué estás buscando? El evangelio está lleno de historias de personas que estaban buscando. ¿Qué estás buscando? Estás buscando dinero, como saqueo. Estás buscando amor, como la samaritana. Estás buscando liberación, como Simón el Celota, liberación de tu pueblo. ¿Qué estás buscando? Estás buscando la paz. Estás buscando la alegría. Entonces, el ser humano está en búsqueda. Y la búsqueda de este caminante, de este mercader, del versículo 45, se describe con algo muy típico de los mercaderes de la época. Está buscando perlas finas, perlas buenas. Perla, pues, se dice, tanto en griego como en latín, se dice margarita. Buscando perlas bellas. Es decir, está buscando algo que es valioso y hermoso. Lo valioso y lo hermoso. Grandes motores, grandes motores del corazón humano. Bueno, ¿y cómo entra el reino de Dios ahí? Pues aquí sigue. ¿Sí? Heurón, del verbo heurisco. Heurisco es encontrar, descubrir. Heurón de hena, polutumon, margariten. Entonces, encontrando una, polutumon margariten, una margarita, una perla, polutumon, polutumon de polus, que significa mucho. Timé es valor. Entonces, de mucho valor. Encontró algo de mucho valor. Fíjate cómo conecta con la anterior paraola la del tesoro. Yo estaba buscando y encontré. Esa es la dinámica propia de la evangelización. Yo estaba buscando y encontré. Polutumon margaritan. Heurisco. Encuentro una margarita, una perla de muchísimo valor. Cuando había, habiéndola encontrado, apelzón, va, pepraquen, pantajosa, eijen, eijen, vende, piprasco es vender, vende, pantajosa, eijen, eijen, perdón, todo lo que tiene. Que hay egorazen, autón. Egorazen es del mismo verbo que ya habíamos encontrado antes, el verbo agorazzo. Entonces, egorazen, y la compra. Este es el encuentro con el evangelio. Y todo este mensaje me lleva finalmente a una pregunta. Apenas llevamos tres versículos, pero me lleva una pregunta. ¿De verdad hemos sido evangelizados? ¿De verdad conocemos el evangelio? ¿De verdad hemos sido evangelizados? ¿Hemos conocido esa alegría desbordante? ¿Devuelvo a ese tema? ¿Ese deseo de dejarlo atrás todo por quedarnos con el evangelio? Probablemente el evangelio nos sigue esperando. Y esto también me hace acordar una expresión del Papa Benedicto cuando decía que el evangelio no es simplemente una ética. No es simplemente una moral. No es simplemente portarse bien. Por supuesto que supone una transformación. Por supuesto que supone un cambio. Hay que dejar el pecado. Hay que caminar en virtud y en santidad. Pero no es simplemente una transformación ética. Es la alegría de un encuentro. La palabra que subyace que es el encuentro. Viene una tercera comparación. Palin empieza con la misma introducción. Esta comparación va a ser muy distinta de las otras dos. Porque el que encuentra ese tesoro que estaba escondido, o el que encuentra esa perla que parecía tan esquiva, el que encuentra ese tesoro o esa perla, podríamos decir que se encuentra como con una alegría pura. Se encuentra como con una verdad incontestable. Se encuentra con una bondad incomparable. Pero esta comparación que viene aquí, la de la red, es como extraña. Es una comparación extraña. ¿Y sabes por qué? Porque esta comparación nos está hablando de algo mezclado. Es decir, el reino de Dios, aunque es infinitamente puro, infinitamente bello, infinitamente bueno, lo vas a encontrar siempre mezclado. O sea, que es una alegría, una alegría perfecta, una alegría plena, pero es una alegría que vas a encontrar siempre mezclada. ¡Qué impresionante! Una alegría mezclada. Vamos a ver cómo se da. Entonces, se parece el reino de Dios, el reino de los cielos. Sagene blezeise estenthalasan. Blezeise viene del verbo baldo, que quiere decir arrojar. Arrojar, arrojar. Entonces, y sagene, sagene es una red, la red de los pescadores. Sagene blezeise, una red que se arroja, estenthalasan, al lago, al mar. Y recoge, sinagago, ahí viene la sinagoga, por supuesto. Una sinagoga es el lugar de la reunión, el lugar de la congregación. Es un dato bonito recordar que sinagoga tiene un sentido perfectamente paralelo con la palabra eclesia. La eclesia o eclesía es la asamblea convocada. Ahí se enfatiza, en eclesia se enfatiza el convocar, el caleo, que es el verbo llamar, convocar. Sinago, sinago es reunir. Sinagaguse, sinagaguse es reunir, recoger. Entonces dice, es semejante el reino de los cielos a una red arrojada al mar que recoge toda clase. No dice toda clase de peces. Aquí se agrega la palabra peces, pero, digamos, en el original no lo dice, pero lo sobreentiende claramente, claramente. Y luego dice, Cuando e pleroce, plero significa llenar. Entonces, cuando se llena, está en voz pasiva, e pleroce, ahorita en voz pasiva. Cuando se llena, esa red, anavivazantes, epiton aigyalón. Kaycacizantes. Entonces, anavivazantes, anavivazzo. Anavivazzo significa levantar, sacar algo, por ejemplo, algo pesado, como sería una red cargada de peces. Anavivazantes, epiton aigyalón. Entonces, la levanta, la levantan, epiton aigyalón. Aigyalón es la playa, la orilla del mar. Kaycacizantes, el verbo cacizo, que es sentarse, y se sientan. Shunélexan takalá. Reúnen. Shunélexan, es decir, reúnen, escogen. Takalá. Kalá, kalá es los buenos, los buenos. Se entiende de nuevo los peces. Curiosamente, de nuevo no aparece la palabra peces, pero se entiende. Reúnen los buenos, recogen en cestos los buenos, y los cestos están en angé, angé, que es esta palabra aquí. Angéion, angéion es una cesta, una vasija. Lo importante de esos, de esa vasija, es que está indicando lo que se va a conservar, lo que es importante, lo que es útil. Entonces, es angé, en la vasija, literalmente, pues está en, 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 ¿cómo se llama en singular? Ta de sarpa, exo, évalon. Ta de sarpa, ta sarpa es lo que está dañado. Exo, évalon. Évalon, de nuevo, del verbo valo, significa arrojar, exo es arrojar fuera. Hay una interpretación que alguna vez yo mismo la he dicho, pero que realmente no se sostiene, hay que corregirse, ¿no? No se sostiene, ¿a qué me refiero? Hay una interpretación que dice que hay peces que no son, no están para comer quizás porque son muy pequeños. Pero la palabra sarpós que aparece aquí, sarpós se refiere a lo que está demasiado maduro, es decir, lo que ya se dañó, lo que ya se pudrió, lo que está podrido. Entonces, ta de sarpa, lo que está dañado. No, no es simplemente un pez que es malo, sino es un pez que está podrido, un pez que está dañado. Entonces, los arrojan fuera. En el momento de recoger la red, están juntos los peces buenos, buenos para vender, buenos para comer, y hay otros que están dañados, que están podridos, que están podridos. Esos son, entonces, los que hay que arrojar fuera. La diferencia, repito, entre esta parábola y las dos anteriores, la del tesoro y la de la perla, es que tanto en el tesoro como en la perla, aparece una realidad que es muy buena en sí misma y que no tiene como mezcla. El tesoro no tiene, ese tesoro que estaba escondido en el campo, ese tesoro, pues no tiene nada dañado. Todo está bueno. Y esa perla, pues no tiene nada dañado. Esa perla está buena. Está muy buena, de hecho. En cambio, aquí se nos está diciendo que en el proceso, es decir, aquí aparece el reino de Dios, no como un evento, sino como un proceso. Esa es la novedad que tenemos aquí. Que el reino de Dios es un proceso. Veamos, por cierto, este versículo 48, miremoslo en el latín. Cuam, una red, cumimpleta ese, donde está llena, educhentes secus, llevándola, secus litus, llevándola a la playa, excedentes, coleyeron bonus invasa, y lo recogieron los buenos en vasijas, malos, ¿no dice malos? Sarpá, se refiere a lo que está malo, está malo, pero está malo porque está podrido, porque está podrido, ¿no? Entonces, el reino de Dios es a la vez un evento, un evento maravilloso, que puede ser un retiro que hiciste y te conmovió el corazón, una confesión que hiciste y te llenó el alma, un momento de oración, un encuentro, una experiencia mística, que te embriagó de alegría, bendito sea Dios. Sí, pero no se te olvide, es lo que nos está advirtiendo esta última parábola, que el reino de Dios es proceso. Y dice Cristo, ¿cuándo termina ese proceso? Lo dice en el versículo 49. Juntos esta, y así sucederá entre su inteleia tu ayonos. Su inteleia, su inteleia, es la, a ver, ¿qué significa su inteleia? Su inteleia, perdón. Telos es el final. Su inteleia, es llegar juntos al final. Llegar juntos al final. Por ejemplo, cuando se va a pagar una cuenta entre varias personas, y son varios los que pagan, entonces pagan juntos, es como un pagar juntos, a eso hace referencia su inteleia. Es como el día de las cuentas. Y es interesante traducir su inteleia de esa manera, porque entonces quedaría de esta forma. Así será el día de las cuentas. Así será el día final de las cuentas. Exceleus ontai, saldrán, hoy ángeloi, saldrán los ángeles, y separarán, es poner límites, y por extensión es separar. Saldrán los ángeles, y separarán, separarán a los malos del medio de los buenos. Tiene una reminiscencia el tema de la cizaña y el trigo, que también la hemos encontrado como comparación. Y es como el mal parece estar mezclado con el bien. Como los peces, aquellos pescados dañados, en la red se mezclan con los pescados buenos. Pero hay un momento en el que los pescadores hacen la separación. Y dicen, no, espérate, esto queda para un lado, esto queda para otro lado. Entonces hay que tener en cuenta que el reino de Dios, esa alegría desbordante, es proceso, y hay que tener, hay que tener una gran, gran prudencia, una gran prudencia. Porque lo mismo que en la parábola de la cizaña, no se nos debe olvidar que el juicio es de Dios. Así como el reinado es de Dios, no es el reinado nuestro, así también el juicio es de Dios. Termina diciendo Cristo, que hay balus y nautus, este en camino en tu piros. Y arrojan, y los arrojan a los malos, este en camino, que es el horno, tu piros, el horno de fuego. La frase con la que concluye este versículo, es muy propia de Jesús. Allí será el llanto, eso indica un dolor, y el crujir de dientes, el rechinar de dientes, que indica esa impotencia, esa absoluta impotencia, para cambiar un destino que es eterno. Tres parábolas sobre el reino. Pregunta Cristo, ¿entendéis? ¿Habéis entendido todo esto? Sí, ellos dicen que sí entienden. De un modo sapiencial, cierra este pasaje, Cristo con estas palabras. Jodeí penautois, él les dice, diatuto pas gramateus, maceteuceis, te basileia tonura non, diatuto, diatuto, de esta manera, de este modo, pas gramateus, todo escriba, gramateus es el escriba, maceteuceis, maceteuo es hacerse discípulo, maceteuceis, es el que se ha hecho discípulo, todo escriba que se hace discípulo del reino de Dios. Fíjate que aquí aparece el reino de Dios como una escuela. Entonces, el reino de Dios es un evento que te fascina, que te enamora, el reino de Dios es un proceso que trae incertidumbres, y por favor no anticipes el juicio, y el reino de Dios es una escuela en la que hay que ser macetes, en la que hay que ser discípulo. maceteuceis, te basileia tonuranón, homoios estín, es semejante, antropoico despote, a un hombre, dueño de casa, hostis, el cual, extrae de sus arcas, de su tesoro, palayos significa lo antiguo, kainos significa lo nuevo. Entonces, el reino de Dios es una escuela, una escuela en la que no puedes guiarte por el criterio únicamente de lo antiguo. Tú no puedes quedarte simplemente diciendo, no, es que esa es la tradición, eso es lo que se ha hecho siempre, tú no puedes quedarte con eso. No vale, no funciona, pero tampoco puedes decir, es que ahora lo que se utiliza es tal cosa, y quedarte únicamente con lo nuevo. No es ni solo lo nuevo, ni solo lo antiguo. Entonces, es escuela. En resumen, el reino de Dios es evento, es proceso, y es escuela. Gracias por estar aquí. Que Dios nuestro Señor te bendiga, y con su bondad, seguimos en contacto.